Solo tengo Una biblia gastada Una vieja guitarra Cuatro acordes y una voz No tengo mucho para darte mi señor Pero quiero adorarte Con todo mi corazón Solo tengo Una biblia gastada Una vieja guitarra Cuatro acordes y una voz No tengo mucho para darte mi señor Pero quiero adorarte Con todo mi corazón No dejaré de alabar Tu santo nombre Al son de mi guitarra Con el timbre de mi voz Te adoraré, te adoraré, señor No callarás mi voz No callarás mi voz No dejaré de alabar Tu santo nombre Al son de mi guitarra Con el timbre de mi voz Te adoraré, te adoraré, señor No callarás mi voz No callarás mi voz No callarás mi voz Te adoraré, te adoraré, señor Solo soy una voz que rompe el silencio, adorándote, un músico del alma, cantándote alabandas, un soñador, un trovador, conjugando palabras, queriéndote cantar en pura adoración, con toda mi pasión, el dueño de mi corazón, tú eres. No dejaré de alabar tu santo nombre, al son de mi guitarra, con el timbre de mi voz, te adoraré, te adoraré, Señor, no callarás mi voz, no callarás mi voz. No dejaré de alabar tu santo nombre, al son de mi guitarra, con el timbre de mi voz, te adoraré, te adoraré, Señor, no callarás mi voz, No callarás mi voz, no callarás mi voz. No dejaré de alabar tu santo nombre, al son de mi guitarra, con el timbre de mi voz, te adoraré, te adoraré, Señor, no callarás mi voz, no callarás mi voz. Oh, 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 oh